Yo soy Raúl Zamra, productor, guionista y gestor creativo desde mi casa productora Filmes Casa. Pues yo soy escritor, director del proyecto de ECO. Yo siempre he sido muy fanático del trabajo de Gilberto, desde antes de conocerlo. Entonces, como director, siempre me impresionaba de que su propuesta era una propuesta diferente. Yo creo que como alguien que cree en la magia y cree en cuánto poder hay en ella, pues era impresionante encontrar un director que también le apostara a eso y que utilizara la fantasía como herramienta narrativa para hablar de cosas que yo encontraba que eran súper importantes. Desde sus proyectos como Energía, Jaulas Invisibles, hasta que finalmente trabaja con el guión de ECO, que más el pitch, pues para mí era imposible decirle que no, porque conecté de manera visceral, de una manera que yo entendía que era importante que este proyecto se realizara. Nosotros los latinos estamos bien influenciados por el realismo mágico, desde la literatura hasta las pinturas. Nosotros tenemos el realismo mágico y la fantasía integradas de los mitos, las leyendas. Aquí se habla muchísimo de cosas sobrenaturales dentro de nuestra propia cultura. Y entonces entiendo que es una pena que como cineastas no abordemos más este género porque sé que podemos hacerlo sin necesidad de tener unos presupuestos altísimos como tal vez los tienen allá en Hollywood y en otros países en donde el cine tiene mucho más capital para poder invertir. Yo le estoy apostando, y Raúl también, por supuesto, le estamos apostando a un tipo de cine que utiliza la fantasía para hacer que la gente baje un poco la guardia y se crea que esté viendo alguna historia que no necesariamente hable sobre ellos. Pero que de momento cuando empiecen a analizar poco a poco lo que va ocurriendo dentro de la trama se den cuenta de que estamos tratando de poner un espejo para que ellos se vean, para que vean sus problemáticas sociales representadas en el cine, se cuestionen, se pregunten, vean su propia identidad. La fantasía tiene esa magia, bajamos la guardia. Y creo que eso es lo que estamos tratando de hacer con Echo y con los próximos proyectos que vienen por ahí, que todo va a ser de fantasía si se puede. ¡Gracias! ¡Gracias!